Ante la preocupación de nuestro gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra, la Dirección de Gestión de Riesgo de Emergencia Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento está presente en las cabañas del río Piraí para alertar a toda la población de que en estos momentos está llegando el turbión y las aguas tienen a crecer aproximadamente entre 2 a 3 metros. Es así que a todas las personas que pensaban venir a disfrutar de las aguas del río Piraí, y recomendamos no hacerlo porque existe un riesgo eminente para la vida. Está llegando el turbión, repetimos, y debemos tomar todas las previsiones y recaudos respectivos.